Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de hoy les voy a enseñar a devolverse en una calle estrecha o lo que llaman vuelta en tres pasos. ¿Listo? Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Bueno, a veces vamos por una calle y puede estar cerrada, ¿cierto? O a veces vamos hacia algún sitio, tocaba girar y nos giramos donde tocaba. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos dos opciones. Dale toda la vuelta al barrio por detrás o si no, pues hacer una vuelta en tres, una maniobra donde se conviene ir a primera y pues reversa devolvernos y volver a agarrar hacia el otro lado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy es muy sencillo. Son simplemente tres pasos que no tienen pierde. Toda la dirección hacia un lado. ¿Listo? Y en primera. Después, cambio opuesto, dirección opuesta. O sea, no tiene pierde porque ya vamos hacia un lado y entonces sería hacia el otro. No tiene pierde. Y después de nuevo, primera, el cambio opuesto de reversa primera. Y volvemos a torcer toda para el otro lado. Y salimos. Es muy sencillo. Aquí lo van a ver. Estamos en una calle así y de repente, ah, bueno, allá está cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces toca parar y torcernos, bueno, juntarnos lo más posible hacia nuestra derecha. Pues como tenemos que salir hacia la izquierda, que es el lado donde nos tenemos que devolver, ¿cierto? En una doble vía uno siempre va por su derecha, ¿no? Entonces, entonces obviamente nos juntamos bien hacia nuestro andén de la derecha, lo más posible que ustedes a visión lo puedan hacer. Paramos, close freno, y le damos toda la dirección, pues hacia donde nos queremos devolver en U. Obviamente no vamos a poder hacer el giro en U. Entonces el primer paso es, primera, obviamente veníamos en primera, giramos todo el volante hacia la izquierda, ¿cierto? Que es hacia donde nos queremos devolver. Y le damos, vamos voltando el embrague así como en todos los ejercicios a solo embrague. Los ejercicios de estacionamiento y de maniobras a solo embrague. No hay necesidad de un ir acelerador a menos de que estuviéramos subiendo. Y nos juntamos lo más posible hasta el andén, por ahí. Close freno. Después, cambio opuesto, dirección opuesta, sería el segundo paso. Reversa y toda la dirección hacia el otro lado. Y ahí nos vamos a ir hasta donde? Pues fácil, hasta que veamos que ya podemos salir hacia allá. ¿Listo? Ahí yo ya puedo salir, no hay necesidad de echar más para atrás. Ahí ya, si ya le quebró todo, ahí ya salgo, listo. Entonces ahí ya miramos, le damos de nuevo primera y toda la dirección hacia el lado opuesto que la teníamos. Y salimos. Listo. Cambio opuesto, dirección opuesta, como les dije, eso no tiene pierna. También recuerden pues poner todas las cosas de seguridad. Luces de parqueo, cinturón de seguridad. Bueno, ustedes ya saben que es lo que tienen que poner. Si te gustó este útil, preciso y corto tutorial, regálame un like. Recuerden también comentar aquí abajo que otras dudas de manejo quieren que yo les resuelva. Se las puedo resolver o por comentario o pues también les puedo seguir haciendo videos. Nos vemos en un próximo tutorial de manejo. Bye. Bye.